un runner total exacto nunca mejor dicho me ha tocado el mejor mapa ahora mismo que puta mierda es esta no veo no puedo apuntar osea no puedo apuntar ahora mismo muere precisión menos ocho vamos a por el siguiente posición asegurada es un enemigo en las vagonetas es un enemigo en las vagonetas hola este está muerto es un enemigo en las vagonetas es un enemigo en las vagonetas es un enemigo en la no es que si se me refleja mal, voy Me lo como yo, me lo como yo, me lo como yo, con mi suerte me lo como yo en los años Madre, no te... Tal cual La cosa es que me... la bocacha esta me gusta Bueno, no, una de tachas realmente, es parte del cañón Gracias, aquí avanzamos Punto caliente disputado Siguiente Posición asegurada Es más preciso de lo que pensaba Enemigo en la zona de carga Punto caliente disputado Punto caliente perdido Punto caliente disputado Enemigo en la zona de carga Punto caliente disputado Esperad, despeguida Vamos a por el siguiente Bien, vamos a por el siguiente Enemigo en la zona de carga Enemigo en la zona de carga Punto caliente disputado Un golpe de carga Enemigo en la zona de carga Enemigo en la zona de carga El es Te están viendo en algún lado, tío, pero... Tengo 13 bajas sin apuntar, o sea... Me siento... Realizado. Me siento como... Cuando somos pequeños... Que... Que jugamos con... Yo que sé, un hermano mayor, un primo mayor... ¿Alguien mayor? Pero no cuando son cabrones... Y tienes el mando a pago... No, 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 cuando te lo encienden de verdad... Que te pones a jugar a cualquier cosa... Pusa solo un botón... Eso es lo que estoy haciendo yo ahora mismo... Andar y pulsar herreros... Están maravillosos... Claro, desde aquí... Si pudieras apuntar... Tiro a la cabeza, ¿sabes? O sea... Nos hemos apoderado en el punto caliente... Me voy a estudiar... Venga, chao... Venga, chao... Tiro a la cabeza, que estáisisisisisisisisisisisisisisisisis... No hay nada reen... Es un medio de la cabeza... En el punto caliente... Percioso... Es un medio de la cabeza... En marcha... Un dos... Palma... Dos... Palma... Un dos... No hay nada... No hay... No hay nada... Es un muro... No, 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 ni sincronía ni sincronío, tú disparas. Au, a ese le queda una bala. . ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! No sé qué coño acaba de pasar ahí ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡La caja! ¡Está ahí! ¡Enemigo en el bosque! ¡Está cargando! ¡Hurri! ¡Hurri! Hombre, la verdad es que si me pongo bajo pecho pero enfrente a la ventana no hace mucho Vamos a poner en marcha La verdad es que es el trabajo Eso les ha dado algo en lo que pensar ¡Buen trabajo! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!